Si usted es un colombiano promedio que cuando era pequeño lo ubicaban de primero en la fila, que se pone plataformas para impresionar en la primera cita o que en un concierto no ve nada por su estatura, usted debe estar muerto de la envidia. Porque un astronauta de la Agencia Aeroespacial de Japón, Norishide Kanai, creció 9 centímetros. Hola Pipe. Hola Marci. En tan solo tres semanas. O por lo menos eso fue lo que nos hicieron creer cientos de medios alrededor del mundo, ya que cuando llegó a la Tierra el astronauta escribió en su cuenta de Twitter. Buenos días a todos. Tengo un gran anuncio hoy. Nos midieron el cuerpo después de llegar del espacio y wow, wow, wow. He crecido 9 centímetros. Claramente esta curiosa noticia llamó la atención de cientos de medios alrededor del mundo quienes muy juiciosamente indagaron con expertos en el tema. Ellos aseguraron que es normal que los astronautas vuelvan con 2 o 5 centímetros más a la Tierra, pero que recuperaban su estatura normal con unos días en este planeta. Sin embargo, toda esta historia hizo agua cuando Norishide Kanai se volvió a medir y en realidad solamente había crecido 2 centímetros. Claramente esto es un jalón de orejas, tanto para los protagonistas de las noticias como para los medios de comunicación que muchas veces toman información que mandan las agencias, copian y pegan. Y aunque al final el astronauta se disculpó con todo el mundo, esto nos tiene que servir para dejar de comer cuento chino o cuento japonés o cuento chino japonés de los más antiguos. Mejor dicho, chao y mastiquen. ¡Suscríbete al canal!